Para mí, haber renovado dos años más con General Motors, con el equipo Chevrolet YPF, es un tremendo orgullo, al mismo tiempo una gran responsabilidad, por supuesto, pero es un lugar donde me siento muy cómodo, es un lugar donde este es mi cuarto año y voy por dos más. Así que feliz, feliz y muy, muy agradecido a Carlos Arlenga, a Jorge Maikes, a todo el equipo Chevrolet YPF por confiar nuevamente en mí. Acabamos de anunciar que Agustín Calapino firmó con el equipo Chevrolet YPF para la temporada del 2017-2018 y nos llena de alegría. Creemos que es una pieza fundamental en el equipo, nos va a continuar dando victorias y estamos muy felices de poder haber hecho este anuncio hoy aquí en esta carrera tan tradicional y tan importante como es la carrera de Santa Fe. Bueno, estamos muy felices de poder contar los próximos dos años con Agustín. Estamos muy identificados con él y él con nosotros y tenemos altas expectativas para lo que queda de este campeonato 2016 y los campeonatos que vienen con nuestro nuevo Chevrolet Cruze. Espero, bueno, tener un buen 2016 y un gran 2017 y 2018. Vamos a dejar todo como siempre en la pista para buscar nuestros objetivos y llevar a Chevrolet a donde se merece, a lo más alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!